Muy buen día para todos. Mi nombre es Edison Monsalve. En este videotutorial vamos a trabajar algunas cosas que tienen que ver con vectorización de imágenes. Más allá del objetivo no va a ser crear logos, sino concentrarnos en los procesos de calcado por ahora de vectorización. ¿Listo? El proceso de creación de logos requiere conocimientos más allá de un simple ejercicio vectorial. Evidentemente, pues hay una carrera de diseño gráfico sobre eso. Y por más de que usted no conozca esa profesión, pues le sugiero tener un poco de respeto por eso y entienda que detrás de eso hay bastante estudio. Vamos a hacer solamente un par de cosas. ¿Listo? Entendiendo, ¿ok? Que vamos a trabajar algunas cosas que son básicas. Es decir, aquí con InScape, que es con la herramienta que voy a trabajar, debemos a estas alturas de la vida poner claro que podemos organizar nuestro trabajo por capas, que las capas van a tener algunas cosas interesantes que hay que visualizar. Y es como, a ver, vamos a tener una figura acá dentro de esta capa. Si la desactivo, no he perdido los objetos. Simplemente aquí no los puedo seleccionar porque no los veo. Y de igual manera, aquí yo la puedo seleccionar perfecto. Si yo la bloqueo, ya no voy a poder seleccionar esto. Y puedo tener tantas capas como quiera. Eso es aconsejable porque, evidentemente, a veces uno necesita ordenar su trabajo. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se crean los objetos? Eso es tiempo que usted le puede colocar el programa, entendiendo que tenemos figuras primitivas, ¿ok? Y también, digamos, figuras básicas. Esas figuras básicas o primitivas del programa suelen tener unos controles adicionales, ¿ok? Por ejemplo, si yo cojo este rectángulo, lo creé con esta herramienta de rectángulo. Cuando estoy sobre esta, es posible que vean que en este punto el comportamiento será diferente. Es decir, yo puedo hacer esto y estoy cambiando automáticamente los cuatro bordes, ¿ok? Pero entendiendo que es porque es una primitiva del programa. Bueno, ¿listo? Hay figuras que les van a servir para eso. Por ejemplo, acá tengo estrellas. Puedo hacer una simple estrella, por llamarlo de alguna manera. Realmente son polígonos. Le puedo aumentar las esquinas así de fácil, sin tanto problema. Puedo determinar que sea un polígono o de tipo estrella, como les decía. E incluso la redondez sobre algunos de sus elementos, ¿no? Es decir, podemos jugar con esto y a partir de ahí generar cosas bien, bien interesantes. Pero sigue siendo la primitiva. Es decir, tengo un solo control y muevo muchas cosas. ¿Qué pasa si yo necesito trabajar con un rectángulo en donde realmente solo quiero mover una sola? O quiero distorsionar las esquinas. Lo que debo hacer es que este objeto como tal lo voy a pasar a trayecto, ¿vale? Es importante que tengan eso en cuenta porque cuando ustedes estén trabajando punto a punto, aquí yo ya puedo comenzar a mover si tengo solamente este seleccionado y puedo hacer los ajustes que requieran. ¿Listo? Si no lo he pasado en un trayecto normal, simplemente no es posible. Entonces, tenemos ya las cosas básicas, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer entonces es recordar un poco los ejercicios que tenemos sobre cuál está arriba. Esta ahora está en la parte de abajo. Lo podemos subir rápidamente. ¿Por qué es importante? Porque cuando ponemos a trabajar dos figuras, vamos a duplicar esto. Cuando obtenemos dos figuras y las ponemos a trabajar, definitivamente la que está arriba tiene mucho significado. Recordando nuevamente todas las operaciones que hemos venido a trabajar en teleclases. Básicamente es teoría de conjuntos. ¿Listo? Si yo quiero poner interactuar dos figuras, debo seleccionarlas. Aquí lo hice con la tecla shift. Y a partir de ahí comienzo a trabajar con esto que está acá. Con unión, diferencia, intersección, exclusión y todo eso. Eso es teoría de conjuntos. Si yo le digo que hay unión, simplemente es una sola figura, comparte el mismo borde. Recordemos también que todos los objetos tienen relleno y color del trazo. ¿Listo? Yo puedo tener esta figura sin borde, es decir, sin trazo. O el relleno lo puedo aplicar dentro del color que quiera, dentro del modo de color que decida. E incluso puedo tener opacidad y desenfoque. Esto es muy importante. ¿Ok? Esto me va a servir después. Entonces, volvamos hacia atrás un poco. Listo. Entonces, decía, unión, simplemente crea un solo objeto. Esta figura está arriba. Cuando yo le diga, por ejemplo, diferencia, esa figura de arriba se pierde. ¿Ok? En este software se va a perder, pero va a recortar la que está abajo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a decir, ok, y ya no la tengo. Entonces, si usted de pronto está haciendo un diseño en donde necesita mantener esa dupliquela y sobre eso se trabaja. Hay estudiantes que de pronto me dicen, bueno, profe, pero ¿qué otro software hay también? Ok. El Illustrator también trabaja de la misma manera. ¿Ok? Puede que se llame las herramientas diferente. ¿Listo? Voy a copiar y pegar. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo directo. Ahorita no me está molestando un poco esto. Acabo de decir que la figura que está encima, sí, puede recortar. Las operaciones son las mismas. Unión, recorte, intersección, combinación o exclusión y así. ¿Ok? Si yo le digo, ok, vamos a recortar. Acá también se pierde. Pero se puede hacer por buscatasos. Y para los que todavía trabajen con el draw, por supuesto que es posible. Hay muchos diseñadores gráficos que le tienen mucha fobia, o le hicieron coger mucha fobia a esto. Pero, pues, el punto es que es válida la herramienta. Simplemente, es más, tengo una versión aquí 14, bastante vieja, pero es suficiente para la mayoría de las cosas que necesito lograr. Ahora, recordemos entonces, tengo dos figuras. La que está arriba es esta. Y quiero dar forma, que se llaman, y le voy a decir, recortar. La ventaja, si se hace el recorte, es que mi objeto no se pierde. Pero, vamos a seguir trabajando con InScape, ya que ese software es gratuito. Bueno, gratuito no, es libre, en el que ustedes también lo pueden descargar y probarlo en casa. Ahora, sigamos. Sobre estas dos, entonces, tenemos que podríamos hacer también una intersección. ¿Ok? Les voy a bajar un poco la opacidad de esto para que se entiendan. Esta parte que es común, es la que me quedaría. ¿Ok? Sencillo. Es volver a retomar esos conceptos que veíamos por allá en primario. Bueno. Ahora, vamos acá. Vamos a revisar este que es exclusión. En otro software se llama combinación. Yo puedo revisar esto. Queda hueco las partes que son comunes. Algunos le llaman la antítesis de la intersección. No le voy a colocar el nombre. Yo realmente no soy el adecuado. Y ahora, voy a quitar este. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, creo un óvalo de estos. A la silla. ¿Ya? Duplico y voy girando. ¿Ok? Si oprimo Shift, cambia la forma de giro. Y si oprimo Control, pues restringe un poco los ángulos. ¿No? Entonces, voy a hacer esto varias veces. Vamos para acá. Yo creo que por ahí. Duplico nuevamente. Ok. Nuevamente. Creo que ya van entendiendo hacia dónde voy. Listo. ¿Qué pasaría si yo cojo todo esto? Todo eso que está aquí. Y le digo, quiero hacer una exclusión. ¿Ven? El resultado puede ser muy interesante. Pero, sigamos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Que vayamos a revisar. Ok. Se pueden hacer divisiones. Se puede hacer contra trayectos. Combinaciones y descombinaciones. Por combinar acá. Combinar. Vuelvo y lo repito. Es diferente. Me genero estas tres partes. Pero también puedo posteriormente descombinar para trabajar. Con ellas. Se puede. Es muy específico. Entonces, con las opciones básicas es que vamos a trabajar. ¿Listo? Ahora. Vamos a hacer algo adicional. Vamos a revisar, por ejemplo, dentro de mis ejercicios. Vamos a ver qué tanto cansamos de hacer. Vamos a revisar un poquito esto de los anillos olímpicos. Entendiendo que la parte interesante de los anillos es que no son simples aros. Es decir, no es solamente decir, ah, y hago dos bolitas y ya. No. Ocurre. Ahora sí. Ya lo tengo un poco más en pantalla. Que aquí este azul está pasando por encima del amarillo y aquí hay un recorte. Entonces, no es tan simple. Igual, este va a pasar por, va a recortar ese, pasa por debajo y todo eso. Para poder hacer esas asociaciones es posible que sea más allá de hacer un par de círculos y recortarlos. Vamos a ver cómo nos va por acá. Voy a tratar de que me salga un poco rápido. Vamos acá. Ok, y voy a duplicar esto. Listo. Este quedó por encima. Ojo. Entonces, recuerden que en todo momento puedo mandar al fondo, subirlo un poco, en fin. Para poder que quede hueco, pues este va a recortar a este. Así que venimos acá y le hacemos diferencia. Pero ahora no me ha preocupado mucho el color. Listo. Voy a duplicar este y lo voy a pasar por acá. Ok. Digamos que este sea de otro tul. ¿El punto cuál es? El punto es que si yo le digo, voy a quitar ya esto, lo voy a correr derecho. Correr. Si yo le dijera, voy a recortar este, este me va a recortar aquí y aquí. Entonces, voy a duplicar estos dos. Porque recuerden que aquí se pierden las figuras. Los duplico. Voy a colocar otro color para que quede claro. Y lo que necesito es el pedazo. De esta intersección. Vale. Ahora, ya tengo los dos. Podría separarlos o descombinarlos. Vamos a descombinar a ver. Para poder quedarme con este aparte. Listo. Para poder hacer el recorte que necesito. Este debería ser un poquito más grande. Debe ser un poco más grande. ¿Ok? ¿Ok? Cerrarse el corte. En el de arriba sí. Entonces, de pronto en el de arriba lo hubiera podido dejar igual. Pero bueno. La idea es esa. Entonces, vamos a volver nuevamente. Como dejarlo acá. De hecho, este no lo necesito. Si lo miramos bien. ¿Por qué? Este me va a recortar a este que está aquí. ¿Sí? A ver cómo está. No. Está recortado abajo. Perfecto. Entonces, este va a recortar a este que está aquí. Diferencia. Perfecto. Y este simplemente está pasando por encima. ¿Ok? Podría ser que este recortara acá. Con eso pasa. Muy exacto. Depende de cómo le queramos colocar. Ahora, voy a tomar el color que está aquí. Voy a utilizar esta herramienta de cuantagotas. Voy a tomar aquí este color. Y el de abajo es un amarillo. Entonces, hago lo mismo. Este tomaría el color del cuantagotas de este. Si es claro. Evidentemente, aquí necesitamos que sea 100% opaco. Y esa es la idea. A ustedes les va a quedar mejor. Obviamente, con algo más de tiempo. Pero miren de qué esto se trata. Según lo que estoy viendo, esta debería estar por encima. Está pasando por encima y aquí pasa por debajo. Pasa por encima y pasa por debajo. Y listo. Y se repite varias veces el proceso. Hasta aquí está la explicación básica de cómo funciona esto. Vamos a hacer algo más práctico. ¿Vale? Con algunos de los personajes que tenemos acá. Normalmente, no hay un solo proceso de creación. Ustedes deben buscar a cual sea como va a ir más. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta. Entonces, yo creo que podríamos comenzar con Kenny. Podría ser. Lo voy a traer para acá. Y le voy a bajar un poco el tamaño. Vamos a ver si Kyle sería el segundo. A partir de este punto, si usted ya entendió el concepto, podría decir, ok, muchas gracias. Deja tu comentario y dale a trabajar. Voy a tratar de hacer el resto del ejercicio con los tres personajes. Si desea esperarse, genial. Bienvenido. Si no, no se preocupe. Lo comprendo. Usted ya entendió el concepto. ¿Ok? Simplemente quiero cómo trabajar con estos tres y hacer el proceso. No quiero hacer un speed en video, como suelen hacer algunas personas, porque me parece que no vale la pena. ¿Ok? Tengo mis tres objetos. Vamos a revisar capas. Esto sería mi fondo. ¿Ok? Ahora, voy a crear más capas, porque voy a ser un poquito más organizado. Voy a decir nueva capa. Aquí voy a crear como el cuerpo o los objetos grandes. En una capa superior voy a crear algunos detalles. ¿Sí? Como unos objetos más pequeños. Digamos que es posible que más adelante haga unos... No, en este caso no voy a hacer sombras, pero de pronto sí hago unos trazos finales. ¿Ok? De manera que aquí... Tengo estas capas. Mi fondo, ya no lo voy a mover. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que voy a comenzar aquí. Las otras ahorita no las voy a tocar. No las necesito. Y sobre estas que voy a trabajar inicialmente. Y esta, pues, le voy a bajar un poco la opacidad. De manera que pueda... A ver, si editamos esta. Perfecto. De manera que pueda editar un poco lo que voy a hacer. ¿Perfecto? Recuerden que mis objetos están acá. Y ahora vamos a trabajar con este. Vamos a bajar la opacidad de mi capa. De manera que si yo creo cualquier objeto, perfecto. Es semi-transparente. Creo que es suficiente para lo que vamos a hacer. Listo. Preparado el entorno. Vayamos entonces a esto. Voy a analizar un poco qué son los objetos que voy a crear. Ahorita mismo voy a trabajar precisamente con el cuerpo. Entonces voy a aumentar un poco este zoom acá. Y supongo que iniciaré con la cabezota de este. Ok. No voy a fijarme tanto, tanto en detalles. Porque eso es algo que usted debería hacer. Ok. Vamos a ver. Este. ¿En qué capa me quedó? A ver si suele. Me amarga yo esto. Listo. Ahí. Ahí está. Perfecto. Listo. Digamos que ese es el exterior. Esto no debería tener trazo. Trazo. Ok. Lo voy a dejar por ahora. Solo para que lo vayamos visualizando. Y después me encargo de esto. Supongo que voy a aplicar este para la cara. Esta parte que está aquí. Ok. Podría hacer esto por acá. Vamos a hacer que casi un poco. Me molesta un poco que el color del trazo sea igual. Así que vamos a ver si le podemos dar un color rojo. Y hacemos que esta capa que está por aquí. Bajemos un poco. Ahí. Yo pensaría que en color rojo se ve un poco mejor. ¿Ven? Ok. Listo. Vamos acá. Listo. Ya tengo el segundo. El tercero. Bueno. Digamos que este es el cuerpo. Los detalles los voy a hacer un poco más adelante. Que serían estos otros objetos. Vamos a hacer el cuerpo. En el cuerpo. Vamos a ver. Voy a utilizar este lápiz que me puede servir. Es muy parecido a las herramientas de pluma. De otro sofá vectorial. Doble clic. Doble clic. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Sé que me estoy pasando. No se preocupen. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es comenzar a editar un poco esto. Eso. Nuevamente me voy a hacer. Discúlpenme. Ok. Algo pasó por acá. Me pasó a oscurecer. Listo. Listo. Clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Y clic por acá. Perfecto. Entonces. A ver si esto coge tono. Perfecto. Creo que me quedaron separados. Voy a aprovechar y voy a unir estos dos nodos. Vamos para acá. Y dice unir los nodos. Perfecto. No quiero que cuando los mueva me moleste en la edición. Ok. Vamos a ver. Listo. Este va acá. Este por acá. Después miro los colores. La verdad es que ahorita no es un tema que me preocupe. Vamos a editar mejor esto que está por aquí. Ok. El nivel de detalle pues ya lo tendrá digamos el trabajo que se tenga. En fin. A estos dos también deberíamos pegarle la unida. A ver si el mouse molesta un poco. Así que bueno. Entonces decíamos que. Este viene por acá. Este por acá. Perfecto. Aquí de pronto necesito un punto acá. Un punto por acá. Aquí igual. Necesito un punto sobre este lado. Este corre. Y voy a ajustar. Esta que está acá. Perfecto. Retomamos por acá. Ok. Ahora. Comenzamos con todos los procesos. Este. Que es la cabezota. Puede recortar a este. Para que me quede de una vez la figura sobre esto. Así que lo voy a duplicar. Quedo por encima. Y no me vale. Eso no me sirve. Dejarlo así. Me explico. Voy a coger esto que está acá. Ok. Y lo voy a duplicar y lo voy a pasar para acá. Digamos que por alguna razón. A usted le dicen. Muéstrame. Solamente el arte en líneas. Así que cuando yo venga para acá. Ok. Yo le puedo colocar un color. A esto. Y quitarle el relleno. Si lo hacemos así. Esto. Sería un error. Ok. Por eso definitivamente. No es una buena. No es una buena idea. O sea. Hay que hacer los objetos cerrados. Bien colocados. Y bien hechos. Así que. Continuamos. Cierro esto por acá. Perfecto. Entonces. ¿En qué familia íbamos? Aquí. Ya. Esto lo dupliqué. Si se nota. Ahí están. Lo dupliqué. Y este se va a encargar de recortar este. Así que hacemos. Simplemente la diferencia de estos dos. Y se acabó el asunto. Tengo esta figura. Me hace falta esto que está aquí. No debería. Darnos tanto problema. Finalmente. Según como lo veo yo aquí. Voy a aplicarle otro color diferente. Como para. No perderme. Este y sin trazo. Evidentemente este. Ah no. Este si tiene trazo. Ok. Ahorita miramos. El color del trazo. Pero según lo que estoy viendo es. Negro. Perfecto. Y vamos un poquito más cerrados. Listo. Ahora. Me encargaré de este que está acá. Entendiendo que este debería quedar debajo. Ok. Este parece que tiene un color diferente. Este de trazo. Lo voy a buscar por aquí. Yo creo que es más fácil para mí. Así que vengo. Creo que es un. Como así. Y de pronto. Mucho más. Delgado. Por ahí. Si es. Listo. Este debería estar arriba. Entonces. Vamos a colocarlo arriba. Nuevamente. Si este. O sea. Si me toca entregar el arte en líneas. Este debería recortar a este. Como ya existe. Lo duplico. Para evitar perder el otro. Y hago el recorte. Ok. Ahora. Como voy a hacer este recorte. Y esto va a recortar. Esta figura que está aquí. De una vez. Voy a duplicar. Aquí está. Y me voy a encargar de que sea el uno solo. Porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces. Hacemos este recorte acá. Perfecto. Ahí tengo el pedacito. Por aparte. Listo. Y ahora lo que voy a hacer. Es que. Voy a. Volver a colocar este. Que saque a un lado. Y lo voy a volver un poco más grandecito. Para poder hacer el recorte. A esta. Pieza que está acá. Venimos para acá. Y le decimos. A ver. Le decimos diferencia. Listo. Entonces. Voy a tomar este color. De este. Pues tomo este color. Perfecto. Y aquí está. Mi otro objeto. Voy a jugar un poquito con el fondo. Lo voy a quitar un momento. Este fue el recorte que acabé de hacer. Ok. Si me quedó muy grande. Lo puedo ajustar. Es posible que. Deba más bien. Ajustarlo. O simplemente. Por lo que reitero. Evitar. Cambiarle un poco el tamaño. Sino. Hacer el recorte tal cual. Entonces. Voy a hacer el recorte aquí. Directamente. Ahí está mi diferencia. De manera que cuando. Ya no vea mi fondo. Los recortes sean exactos. Vale. Vamos a continuar. A ver. Echamos para atrás. Perfecto. Perfecto. Ahora. Esto debería ser. Casi idéntico. Yo podría. Copiar esto que está acá. Y pasarlo para este lado. Debería. Ser idéntico. Aquí va. Pero. Nos damos cuenta que esto está reflejado. Esto es muy común. En técnicas de diseño. Así que no debería haber tanto problema. En reflejarlo. Ubicarlo. O sea. Ubicarlo aquí. Aquí. Este está bien de tamaño. Pero aquí parece ser que está un poco. Más grande. Ok. Si me da problema. Simplemente. En este caso. Lo creo. Nuevamente. Y rápido. ¿No? Finalmente está bastante sencillo. Ok. Y vamos a duplicar el otro. Para hacer esto. Listo. Este creo que es el que tiene. Este tono. Y en este caso. El color de trazo. Creo que es uniforme. Y es color negro. Así que. Vamos para acá. Recordemos todo. Toda nuestra formación. Perfecto. Tengo estos dos. Ya sabemos que. Los voy a necesitar para hacer el recorte. Así que los voy a duplicar por acá. Y de hecho. Los voy a unir. Para hacer un color recorte. Y también sabemos que este debería estar. En la parte superior. Ok. Porque va a recortar. El de abajo. Así que lo duplico. Y hago mir. Operación. Diferencia. Ahora. Este que está acá. Lo voy a subir de hecho. Lo voy a llenar de otro tono. Para que se vea mejor. Este. Es el que se va a encargar. De hacer el recorte. Sobre la pieza. Naraná. Así que. Selecciono los dos. Y decimos. Diferencia. Perfecto. Echemos hacia atrás. Me queda esto que está aquí. Esto debería estar. Bastante fácil. Yo lo veo como. Rectángulo. Así que. No le. No le voy a poner mucha tiza. Como dice. Perfecto. No me acuerdo. No tiene borde. Ok. Así que solamente. Me encargo de que ajuste. Le quito el trazo. Y se acabó. Ah bueno. Miren que esto. Está cortado. Ok. Entonces necesito. Esta figura. Repito. Esto que estábamos trabajando aquí. ¿Sí? Que está en este momento por debajo. Y lo voy a duplicar. Para que me quede encima. Porque con esa. Voy a recortar. Este objeto de abajo. Así que hacemos diferencia. Perfecto. Y ahí debería quedar. Bastante bien. Podríamos colocarlo. A ver. Sí. Ahí está. Entonces. Ahorita trabajo con eso. Y si recuerdan. Había una manera de crear. Esos bordecitos. Que estaban. Redondeados. Así que voy a tratar de. Ubicar esto. Por acá. Ok. Y. Que tengan más o menos. Más o menos. Vamos a ver. Ok. Ahora. Lo voy a bajar un momento. Para que noten lo que les decía. Ahí está. Como es una figura. Básica. Primitiva. Puedo simplemente. Ajustarle los bordes. Quedan redondeados. Y ya puedo jugar con ellos. Y colocarlos por acá. Perfecto. Eso debería ser. Mi parte. Oficial. Grande. Ahora sí. Voy a mover por acá. Y voy a tomar los colores. Oficiales. Los colores que usan. Esto no tiene borde. Venimos acá. Y decimos. Esto se hace un brazo. Perfecto. Y toma este color. Esta segunda parte. Que es este. Si tiene borde. Ok. O sea que el color del brazo. Es negro. Pero el color. También es este. A ver. Aquí está. Listo. Ok. Sigamos. Este va a tomar el color de acá. Muy bien. Este que está aquí. Este que está aquí. También toma el color que está acá. Y yo no creo que haya. Problemas. Si entendemos que esto sería de color negro. Estos cuatro que están aquí. Realmente también toman este color que está acá. ¿Sí? Con la diferencia que simplemente. En estos dos. Tenemos. Bordes. Ok. Y vamos. Bien. Entonces ya terminé mi cuerpo. Ya ahorita no le voy a hacer mayor cosa. Lo voy a devolver. A su puesto. Ok. Vamos a ver. Que no me quede. Tan corrido. Listo. Y lo que voy a hacer. Es que mi cuerpo. Lo voy a bloquear. Pero no voy a trabajar ahorita con él. Y lo voy a incluso. A bajar la opacidad. No lo necesito eso. Yo ya sé. Que es lo que tengo creado. Y lo que voy a trabajar ahorita. Son esos detalles. Con la cara. Desbloqueo. Y comienzo a trabajar. Si quieren. Pueden hacer que esa capa. Se vea un poco menos. Con eso pueden trabajar encima. Y ver parcial. Parcial. Los detalles serían. Esta zona. Realmente no le veo nada más de trabajo. Así que podríamos comenzar. Podría comenzar aquí con un rectángulo. Y luego ir dando forma. O. Vamos a hacerlo directamente desde acá. Clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Y cierro. Y comenzamos a darle forma. Vamos para acá. Acá. Este. Vendría hacia acá. Y este sería más o menos por acá. Perfecto. Ahora. Para que no me queden estas esquinas. Podríamos simplemente eliminar. Ese nodo que está ahí. Y jugar un poco con los tiradores. Si eso es lo que desean. Hay un concepto llamado pluma. Que pueden aprender a utilizar. Es muy chévere. Es muy poderoso. Pero pues que no va. En este caso. A hacerme mayor. Mayores cambios. ¿Vale? Esta sería la parte que es café. Todavía no le voy a dar color. Ya sé que si tiene. Si tiene. No. No tiene bold. Ok. Ahorita simplemente se lo elimino. Vamos a hacer esta. Que está aquí. Que sería la parte interna. Vamos a hacer para acá. Y de hecho. Casi que lo voy a hacer igual. Es más. Vamos a hacer solo tres. Tres puntos. Y el resto lo modifico. Aquí. Esto viene para acá. Esto. También iría para allá. Voy a eliminar esto. Para que me quede como curva. Y simplemente yo lo pueda modificar. Perfecto. Siempre es de tiempo. Ok. No se espera que alguien. Haga esto en tres minutos. Pero pues. Depende. Entre más tiempo ustedes le metan en el ejercicio. Les va a quedar mucho mejor. Evidentemente van a ver detalles. Ustedes pueden en todo caso. Siempre. Trabajar. Listo. Ya tengo este fondo. Creo que esto serían un par de óvalos. Vamos para acá. Voy a tratar de hacer que este óvalo calce ahí. Bien. Vamos acá. Acá. Y me da la impresión de que esto necesita un giro. Perfecto. Yo pensaría que eso es más o menos. El pedazo que necesito. Listo. Ustedes me pueden decir. ¡Ey! Se está pasando. Ahorita hacemos recortes. Ya sabemos hacerlos. Voy a duplicar esta figura. Aquí está. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es reflejarla. Así que vengo para acá. Reflejo. Y ajusto un poco lo que necesito. Ok. Creo que el tamaño está bien. Y este sería. Yo me puedo pasar un poquito. No importa. Listo. Me faltarían las bolitas de los ojos. Bolita 1. Y bolita 2. Listo. Ya sé de entrada. Que esto va a ser negro. Así que no. No le voy a hacer tanto. A esto. Perfecto. Tengo esos dos. Ok. Ya solamente me faltaría. Que esta figura. Esta parte. Quedará bien. Esta parte que me sale. Que sale. Simplemente se pierda. Pues. ¿Qué debería ser? Una intersección. Así que si voy a utilizar este objeto. Por seguridad. Lo voy a duplicar. Y cojo. Este que acabo de duplicar. Y este que está aquí. Este lado. A ver. Si me. Ahí está. En este caso. Lo que haría sería. Una intersección. Perfecto. Voy a hacer lo mismo. Duplico aquí. Selecciono este otro objeto. Y me quedo con. La intersección. Ok. Supongo que esto debería ser blanco. Esto debería ser blanco. Este que está aquí. Debería tomar el tono de la piel. Que está acá. Perfecto. Este. Debería recortar. Este objeto que está aquí. Vale. Entonces. Voy a duplicar. Me quedo encima. Y voy a tratar de hacer el recorte. Vamos para acá. Y hacemos la diferencia. Perfecto. Todavía no lo he perdido. Ahí está. Super. Y este. Debería tomar. Este tono. Listo. Ya tenemos la cara. Esos serían. Estos detalles. Voy a. Volver otra vez. A colocarle full color. Y ahí va. Ya no necesito. Nada más en detalles. Vámonos a los últimos trazos. Los grandes. Grandes detalles. Le dicen. En otro lado. Entonces. Detalles. También le voy a quitar. Toda la opacidad. Ahorita no los. No los quiero ver. Y me voy a quedárselo con estos trocitos pequeños. Estos finales. Supongo que esto sería. Perdón. Ok. Supongo que esto sería simplemente. No sé. Un par de rectángulos. Muy delgados. Ok. Bastante cortos de hecho. Y voy a hacer el giro a partir de este punto. Ok. Pensaría que más o menos sería esto. Y evidentemente. Un poco más. Hacia acá. Ok. Y esa sería mi primer ceja. Esto le voy a colocar de una vez. El color. Y mi segunda ceja. Debería ser más o menos igual. Dale la vueltica. Va a tratar de hacer el giro. Pensaría que más o menos por ahí. Y lo coloco encima. Listo. Esas serían mis cejas. Y me falta. Esto que está acá. Que podrían ser simplemente trazos. Es decir. Podría ser una línea aquí. Que modifique un poco para. Para jugar con ella. Y vamos a hacer que esto se vaya para acá. Y necesito otro trazo. De aquí hacia acá. Ok. Y. Modifico acá. Y modifico acá. Perfecto. Creo que es más o menos el grosor. Que necesitamos. Y si no. Siempre lo podemos modificar. Me harían falta estas dos líneas de acá. Y esta que está acá. Ok. Vamos a ellas. Click. Click. Oh. Me salió la primera. Eso no se ve todos los días. Venga para acá. Listo. Y es más. Esto que está aquí. Podría ser. Una vez más. Otro rectángulo. Pero bastante. Bastante. Chico. Creo que aquí. Si me gustaría. Que quedara un poquito más. Más abajo. Ok. Esos serían mis últimos detalles. Vamos a revisar. Como nos fue. Con. Nuestras capas. Voy a. Guardar esto. Y dice. Los detalles. Vienen para acá. El cuerpo. Viene para acá. Y. Perfecto. Listo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer. El análisis de cómo nos ha quedado. Cojo todo esto. Voy a mover para acá. De hecho lo voy a quitar. No. No lo voy a quitar. Voy a duplicar. Todo. Voy a copiar todo. Y lo voy a colocar por aquí. En una capa nueva. Ok. Vamos. Este sería mi final. Entonces. ¿En qué familia íbamos? Ah. Ok. Sí. Dije que iba a. Duplicar. Lo corto. Tengo para aquí al final. Y aquí es en donde lo voy a pegar. Algo. Algo me faltó. A ver. Voy a duplicar. Y a cortar. Nos pasamos para acá. Para el final. Aquí ya está. Listo. Lo voy a colocar por aquí al lado. Para que hagamos la comparación. Voy a quitar este. Este y este. Y me quedo solamente. Con mi fondo original. Perfecto. Deberíamos estar iguales. Muy bien. Y digamos que salvo un par de énfasis que tengo por aquí. Creo que está igual. La desventaja. O. Para los mapas de bits. Es que se pixelan. Las ventajas para los vectores. Es que podríamos hacerlo. Podríamos hacerle hasta lágrimas a esto. Si quisiéramos. A ese nivel de detalle. Listo. Acabamos. Acabamos con este señor. ¿Qué podría tener este personaje que me sirva aquí? Podría de pronto decir. Ok. De pronto algo de esto me puede servir. Algo del cuerpo me puede servir. Y. ¿Por qué no? Vamos a trabajar hacia abajo. Vamos a ver. Tal vez algo de esto me sirva. Y de hecho lo voy a quitar de acá. Y vuelvo a cuerpo. Perfecto. Esto ya no lo necesito ahorita. Necesito el talisto. Y creo que aquí en el cuerpo es que vamos a pegar este. Ok. Es probable que me sirva algo de esto. Vamos a mirar. ¿Qué tanto tendría? ¿Qué tantos cambios tendría yo que hacer? Voy a bajarle la opacidad un poquito a la capa. Como para tener una mejor vista. Creo que está bastante más grande. Pero me puede servir. Algo de lo que ya he creado. Para este otro muñeco. Perfecto. Entonces. No creo que haya tanta diferencia entre esos dos. De hecho son bastante parecidos. Tal vez podría pensar en que este tome otro color. que estos junto con estos tomen este tono de acá. Este tiene estos detalles de acá. No deberían tener tanto problema realizando estos de acá. Vamos a asegurarnos de que tiene un color de trazo. De color negro. Perfecto. Y. Este triángulo. Ya sabemos que lo podemos hacer con las estrellas o todo eso. O simplemente línea a línea podría ser. De color negro. Perfecto. Perfecto. Vamos para atrás. Ok. Ya tengo los dos. Duplico. Y aquí. Generaría el segundo. Creo que esos serían los detalles más importantes. Así que estos dos, vamos a colocarlos donde le corresponde. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer mejor con más tiempo. De hecho, estos deberían estar con estos tonos. Y este creo que está con este tono. Listo. Entonces, ya tengo algo adelantado. Sería hacer un poco este detalle. Y listo. Ya sirvo en cuenta este proceso de creación de este. Este nuevamente sería otro proceso sencillo. Partiendo de esas mismas figuras que ya hemos venido hablando. Ya lo voy a hacer un poco más rápido. No voy a entrar tanto en detalles. Sabemos que me puedo pasar. Que después me encargo yo de todos esos ajustes. Podríamos hacerlo acá. Es más, vamos a hacer algo. Después de que lo tenga así, ya lo convierto a trayecto. De manera que yo ya puedo modificar un poco esto. Y puedo subirla por aquí donde no me moleste ahorita. Listo. Tengo la primera. Vamos a hacer la visera. Que sería por aquí. Estoy dando cuenta que todos los rectángulos me están saliendo así. Así que una vez vamos a hacer el ajuste. Que sería esta parte. Creo que está un poquito más arriba. Y necesito esa curva. Por lo tanto, objeto a trayecto. Y nos encargamos de hacer el ajuste de este. Perfecto. Este tiene este tono. Y este tiene este tono. Ok. No hemos hecho el recorte. Necesitamos hacer el recorte. Así que duplico para no perderla. Recuerden siempre eso. Y me encargo de la diferencia. De manera que este está perfectamente recortado. Ok. Por aquí tengo un par de óvalos. No pensaría que de pronto genere tanto problema. Aquí giramos un poco. Ok. Ajustamos. A veces puede tomarles un poquito de tiempo. Así que no se desesperen. Ok. Y normalmente nadie hace. Insisto. Este tipo de objetos. Así como tan. Tan a la primera. Después les va a quitar el grito de tiempo. En fin. Es absolutamente normal. Este está bien. Perfecto. Duplico. Voy a reflejar. Para ver si tiene más o menos la misma. Pareciera. Ok. Hago un pequeño ajuste. Este. Y creo que me toca girarlo un poquito. Perfecto. Ok. Estos. Deberían recortar este. Así que. Duplico para no perder. Y me encargo. De hacer diferencia. Este. Lo duplico también. Y me encargo de hacer. Diferencia. Perfecto. Sí. Ya. Esta parte está. Evidentemente. Bien recortada. Y no debería tener tanto problema. Estos dos. Tienen color de trazo. Listo. El resto. Pues. Los ojos igual. Esto ya lo podemos hacer. Esto lo podemos hacer a mano. Y sale. En el caso de Carmen. No creo que tengamos problema. Realmente. Lo único raro sería. O sea. Estos son círculos. Sería esta banda que está acá. ¿Cómo la podemos sacar rápidamente? Nuevamente. Cogemos esto. Objeto a trayecto. Y nos encargamos de hacer los ajustes que necesitemos. Yo me voy a encargar de colocar esto por aquí. Este está. Como bien. Bien. Perfecto. Y ahora simplemente. Hago. El ajuste de la línea. Y pensaría que eso sería. Todo. El resto son círculos. Así que no hay problema. Botones. Esto ya lo hicimos. Y sale. O sea. En términos generales. Podemos. Crear cosas. Muy chéveres. Muy interesantes. Si ustedes. Se toman el trabajo. De tomárselo en serio. De dejarle algo de tiempo. Y de entender. Todo el concepto. De primitivas. Recortes. En fin. Y bueno. También es claro. Que. Habrán algunos más difíciles que otros. En especial. Por efectos de luces. Y de grados. Les voy a mostrar algo por aquí. A ver. Vamos para acá. Este es uno típico de Mario Bros. Este es el afiche. Realmente. El afiche real. Y ya está un poco pixelado y todo eso. Nos damos cuenta que tienen efectos. Como esta. Esta luz que está acá. Eso no deja de ser un objeto. Es decir. Podemos. Trabajar. A ver si lo muestro. Con este. Es con este. Ok. Digamos que quisiera. Hacer. Hacer esa luz. Si la ven. Esa que estoy quitando. ¿Qué ocurre con ese objeto? Ese objeto simplemente es. O sea. O sea. Jenny Borden. Es un objeto que tiene un degrado. Es decir. Que comienza en blanco. Y se degrada hacia abajo. Y que también tiene un desenfoque. Mírenlo. A ver. Para que se quede claro. Vamos a colocarle otro color. Esa es la figura. Que tiene. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo se logra. Ese tipo de. De efecto de luz. Son degradados. Simplemente podríamos. Entrar. Analizar. ¿Qué degradado quiero aplicar? Ahí está. Entendiendo que este primer. Color. No es el que yo quiero trabajar. Sino más bien. Un blanco. Así que. Vamos a blanco. Y vamos a blanco. ¿Ok? Y quiero que el segundo tono. Este segundo punto. Pues finalmente. Sea. No sé. Muy opaco. Sea de otro tono. En fin. Aquí lo quiero en cero. No quiero que exista. Un tono intermedio. Puedo editar un poco. Cada uno de los pasos. Pero aquí. Creo que es suficiente. Para entenderlo. Este es el concepto de la luz. Que estoy utilizando. ¿Vale? Este tonito. No me gusta. Lo puedo cambiar. Ahí está. Y finalmente. Esta. Digamos que. Lo quiero más o menos para acá. Pero aquí esto me está creando algo. Una forma muy dura. Así que. Finalmente. Puedo hacer un pequeño desenfoque. Ahí está. Y esa misma figura. Me puedo encargar. De que tenga un poco más. Más de opacidad. Para que. Se encargue. De ese efecto que necesita. ¿Ok? Pero. No es más difícil que eso. A veces. Hay. Hay. Figuras. Si les va a quitar más tiempo. Ya les conté eso. Recientemente. Hice un trabajo para el oficio. Para. Una de las películas. Que está por allá. De moda. En donde. Me entregaron. Evidentemente. Una captura. A ver si se las muestro. Aquí está. Esta captura. Sí. Y querían. Como. Trabajar un poco. Con. Ese concepto. De la mirada. De loca. De. De ella. Pero. Pues. Tocaba vectorizarlo. Aquí ya está vectorizada. Aquí tiene otro énfasis. En los. En los ojos. Precisamente. Para lograr el efecto. Que me estaban pidiendo. Ya es vector. Ya lo tengo. Vectorizado. Ya podemos trabajar. El tamaño que queramos. Y aquí. Podemos ver la aplicación. De eso que les contaba. Incluso. De darle el énfasis. Que nosotros necesitamos. Y todo. A partir de vector. ¿Cómo se logran estas sombras? Estos objetos. Es decir. Este pedacito que está aquí. Vamos a tratar de desagruparlo. Se van a dar cuenta. Que incluso. Esto que parece. Una sombra. No es más. Que otro objeto. Metido. Así que es cuestión de tiempo. Ya les toca a ustedes. Ya les toca. Que se pongan a trabajar. Un poco más. Y que le dediquen. Un poco más de tiempo. Y creo que se puede lograr. Eso sería todo. Por este video tutorial. Muchas gracias. Para los que se quedaron al final. ¿Sí? Y pues nada. Porque no me mandan también. Los diseños que han logrado. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¿Qué?